¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la colonia López Mateos y la colonia Lázaro Cárdenas, dándoles seguimiento a esta nota, esta información que ya les dimos a conocer una parte en nuestra página de internet de Noticias PB. Este es el incendio de este camión de la marca Mercedes Benz y el cual cubría, pues es de la empresa, de la empresa de los Medina, de los camiones Medina, que pues así quedó en estas condiciones. En nuestra página de internet usted puede observar un video en donde se observa cómo empezó a quemarse, cómo se estaba quemando y cómo estaban los elementos del cuerpo de bomberos trabajando arduamente para tratar de controlar el incendio que se propagó hacia lo que son tres domicilios. Son tres domicilios los afectados, es este que tiene usted aquí a la vista y la bodega que está en la parte alta y en la parte baja de la calle Puerto Rico. Hay daños al cableado de las empresas de comunicaciones del alumbrado público y se encuentran aún aquí los elementos de seguridad pública municipal resguardando este camión, este camión que porta las placas de circulación 321 HX3 y la 913 816P. Es un camión de la empresa de los Medina, camión de los Medina, que esta madrugada, por causas hasta el momento desconocidas, comenzó a incendiarse, se quemó en su totalidad, literalmente está quemado totalmente. El personal del cuerpo de bomberos se activó rápidamente, llegaron al lugar de los hechos, sin embargo ya estaba en fase de libre combustión. Toda la parte de adentro estaba quemándose por causas hasta el momento desconocidas, el incendio se propagó hacia esta finca en donde se prendió un tanque de gas. Los elementos del cuerpo de bomberos actuaron rápidamente y evitaron pues una situación mayor, evacuaron a las personas que habitan en estos departamentos, pero además también sofocaron el incendio que se propagó hacia esta bodega. Los elementos de la patrulla PB321 se encuentran aquí en el sitio, están resguardando este camión o lo que quedó de este camión, toda vez que se inició un informe policial homologado al respecto. El agente del Ministerio Público ordenó el llenado de los registros correspondientes, debido a que se causó daños además a las fincas aledañas a donde se encontraba estacionado este camión. Las causas, como les repito, se desconocen y será mediante los peritajes correspondientes, cómo se realicen los estudios y se determine qué fue lo que generó este incendio que acabó por completo con este camión. Lo único que quedó, pues bueno, son las llantas y hasta cierto punto, porque por la radiación del fuego, pues también se vieron afectadas la finca, tal como la tiene usted aquí a la vista. Vamos a acercarnos un poco. Ahí observa. Hay daños considerables en los tres domicilios. No hay luz. Ahí tiene la mufa totalmente achicharrada. La lámpara de alumbrado público también. Y bueno, como les repito, en nuestra página de internet de Noticias PB, ahí ya publicamos a temprana hora un video en donde se alcanza a observar cómo estaba quemándose este camión, este vehículo del transporte público, que por causas desconocidas comenzó a incendiarse esta madrugada. Los elementos del cuerpo de bomberos se la rifaron, estuvieron aquí trabajando arduamente para evitar que los daños fueran más considerables o más que nada para evitar una tragedia. Evacuaron a los habitantes de esta zona, en lo que otros elementos del cuerpo de bomberos y protección civil sofocaban el incendio de este camión de la empresa Medina. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos algunas imágenes y mayor información de esto que se registró esta madrugada aquí en el cruce de las calles de Puerto Rico y Río de la Plata, en los límites de las colonias López Mateos y Lázaro Cárdenas. Los dejamos con esta imagen. Muy buenos días.